¿Seguridad y que ya fue pospuesta? ¿Cómo se puede platicar? ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema principal es los cuatro años de la Guardia Nacional, que ya están en su festejo. Ahorita todos los secretarios van para el evento. Mañana estaremos también en el evento del Presidente de la República, en el Zócalo. Entonces, bueno, se canceló, se pospuso. La nueva fecha, por ahí la tiene el 19 de julio, ya está la fecha ya confirmada. Y bueno, pues fue un tema de agenda por el tema de la Guardia Nacional. Oiga, gobernador, ¿qué nos puede hablar sobre la construcción aquí en la arena Potosí? Si se van a hacer revisiones por parte de Protección Civil. Tiene que hacer revisiones Protección Civil y la Secretaría del Trabajo. Debe estar ya trabajando en eso. Y bueno, ¿y por qué está trabajando otra empresa? Y no las que fueron las que se ganaron la licitación. Es la empresa de México la que está trabajando. No hay otra más. Para que nos detallen la entrega de los tinacos, ¿cómo va a ser de las cisternas? Sí, bueno, a ver, el tema es pedirle a toda la gente, ahorita de las 50 colonias afectadas, son las primeras que vamos a entregar, que nos lleven la solicitud para revisión de su cisterna. O sea, la intención es revisar las casas, que es lo que están haciendo ya las brigadas. Ahorita las primeras 2.000 casas ya están revisadas, son las que vamos a entregar, o empezar a entregar ahorita a día de hoy, que no tienen cisterna. El tema, a lo mejor hay gente que piensa que tiene cisterna y puede ir por otra más, pensando en que va a llenar su cisterna y va a llenar la nueva. Y no es así. Las únicas cisternas que estamos entregando son a las casas que no tienen ninguna cisterna. Y es para poder colocar el agua de las pipas. No hay ninguna otra dinámica más que la casa que no tenga cisterna. No importa si la casa es grande, chiquita, mediana, si es con tierra, la calle, si tiene pavimento. O sea, es la calle, la casa que no tenga cisterna, le vamos a poner cisterna. El total ahorita por entrar son 30.000 casas, que esa es la tarea que nos vamos a poner ahorita, las primeras 30.000 casas. Y más o menos nosotros traemos ya censado, que son como 35.000 las casas que tienen problemas de cisterna. ¿Serían 35.000 cisternas que están entregar? El 95% casi prácticamente lo tendríamos ya cubierto. ¿Tienen subsidio? Ninguno. Ese es otro tema, porque regularmente las cisternas siempre van subsidiadas por una parte del gobierno y otra parte de la gente. Y no, estas van totalmente gratuitas. No va con ningún costo. ¿Cuál sería su mensaje para el presidente? ¿En qué punto hay otro aniversario más? No, felicitarlo, felicitarlo. Le mandamos saludos, felicitaciones por el trabajo que está haciendo. Yo creo que hay muchas familias en todo el país que están siendo beneficiadas por los programas, por las obras, por las acciones del gobierno federal. Y bueno, yo creo que nosotros en San Luis estamos contentos del trabajo que está haciendo. Ha sido muy bien recibido aquí con nosotros. La última agenda que tuvimos en la Huasteca Potosina, se demostró una vez más que San Luis Potosí está contento con él. Y bueno, pues yo creo que basta ver los niveles de aprobación que tiene como para saber que las cosas se hacen bien, ¿no? Y felicitarlo. Oye, doctor, usted dice que ya se cansaron de pedirle a cuál arregle el acueducto. ¿Van a ser? ¿Todavía siguen analizando cómo dejar de pagar estas tarifas que pagan? No es dejar de pagar, es ya meterle un remedio al arreglo total. Por ahí el lunes vamos a estar convocando ya al Consejo del Agua, a la misma universidad para que nos deje ya un planteamiento que ellos ya armaron. Y bueno, ya vamos a tomar cartas en el asunto nosotros, la misma Comisión Nacional del Agua, el gobierno del Estado, para ya ponerle ya un alto a tanto dimi-direte y ya resolver el problema de fondo, ya que esto sea arreglado para que en los próximos 50 años no nos falte agua. Eso es lo que se ocupa y bueno, ya lo vamos a asumir después de ver que el organismo sigue siendo ineficiente en muchas cosas. Entonces, bueno, se va a convocar al Consejo del Agua el lunes y el lunes ya empezaremos a tomar decisiones pues ya de diferente manera. Gobernador, ¿qué otras acciones se podrían estar tomando? Sabemos que está lo de la presa del peaje, ¿qué otras alternativas están? Todo lo que nos arroja el estudio de la universidad, gran parte de ese estudio es lo que vamos a desarrollar. Vamos a hacerle caso a un plan de agua que ya existe y que al final de cuentas nadie lo tomó en cuenta. Todo el mundo parchó, como quien dice, tuberías. Estuvieron haciendo negocio de una o de otra manera con el tema del agua. Y bueno, es un tema histórico. Es un tema histórico que no se ha puesto o que no se ha recompuesto. ¿Te refieres a lo de sectorizar la red de la ciudad? Más que eso, yo creo que más que eso. Yo creo que es ver ya no estar sacando tanta agua de los mantos acuíferos, tener ya las presas funcionando al 100%, tener los dos popotes con agua de las presas, porque nada más tenemos, si vamos a tener dos presas, nada más tenemos el popote de la San José, el popote del peaje y de las escobas que también la vamos a rehabilitar o la vamos a hacer, no tiene un popote para poder suministrar agua a la red. Entonces son del parte del estudio que está presentando la universidad y que la red se nos hace muy competente. Por eso vamos a asumir ya el trabajo de la agua. ¿Le han dado una actualización sobre los trabajos en los puentes? Sí, ya, ya menos de 30 días ya los estamos entregando. Los dos ya traí, tengo la semana pasada, me reuní con ellos. Y bueno, ya están ya, pues ya prácticamente lo más tardado, lo más difícil, que eran las traves, que eran las colocaciones, ya están terminadas. Ya nada más están ahorita, van a empezar con las carpetas y con los rellenos, que eso ya es muy rápido. ¿Y la red metro? Porque también la secretaria mencionaba que no hay una fecha. Ah, bueno, la red metro ya tenemos fecha. Arrancamos, bueno, les voy a dar la fecha, pero vamos a hacer una rueda de prensa, yo creo que lunes o martes, para presentarles ya todas las unidades, todo el plan, el tema ya de red metro. Ya tenemos todas las unidades aquí en San Luis Potosí, ya se están colocando rótulos, se están colocando la computadora para el lector de las tarjetas, ya estamos trabajando, bueno, ahí se los voy a platicar lunes, yo creo que igual ya, a ver si nos organizan el lunes la conferencia de prensa, o marcha más tardar para hacerlo ahí con los camiones, pero ya arrancamos ya este mes, red metro, estamos determinando si es el día 20, jueves 20, o el lunes, o sea, sería 23, 24, pero ya el 20, yo creo que ya es un hecho. ¿Gobernador va a acompañar a México, al presidente, o no va a ir usted? Voy mañana a México, a ver al presidente, me invitó. Gracias. Gracias.